Viviendo una sinceridad Es cierto, se te vea que el mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Y ya verás Cuando descanses me hablaré de una de vuestras lloras Y mira mi empleo, diré que vives el gallo Cuando descanses me hablaré de una vuestra llora Y mira mi empleo, diré que vives el gallo Cuando descanses me hablaré de una vuestra llora Y mira mi empleo, diré que vives el gallo Hay que vivir el momento Que no se importa el pasado No tengas pasar el tiempo Corrido que va gritando Y todo es Cuando descanses me hablaré de una vuestra llora Y mira mi empleo, diré que vives el gallo Pero recuerdo que dijiste que me querías Que nunca me olvidarías Y ahora me poco convencido Que eso era mentira Tuya mentira, tuya son Cuando descanses me hablaré de una vuestra llora Háblame mi amor Y mira mi empleo, diré que vives el gallo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.